Humano Derecho, Radioestación, presenta Dímelo Claro Un excelente día y extraordinaria semana llena de energía y buena vibra para toda la gente bella que nos acompaña hoy y cada semana en nuestro espacio de conexión. Dímelo Claro Desde este pequeño rincón del planeta deseamos para ti que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo. Este es el programa que cambia la manera de escuchar radio, una radio que se sienta, que se pueda tocar, que te haga vibrar y querer vivir feliz. Impacta tus sentidos a través de nuestro mensaje renovador. Yo soy Eloisa Gutiérrez, quiero darte las gracias por sintonizarnos y desde ya te invitamos a contactarnos, enviarnos tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales en Twitter arroba ccpeloiza arroba piso humano derecho en Instagram arroba ccpeloiza piso en Facebook Centro de Crecimiento Personal Eloisa Gutiérrez y nuestros números telefónicos 0212-265-2566 y 0414-259-8539 Tenemos el agrado de acompañarles en el control técnico Héctor Meneses y Loisa Urbina, en la producción general Rodolfo Montes de Oca, en la dirección general Melania Escobar y quienes habla Eloisa Gutiérrez. Somos el equipo que estará con ustedes durante esta hora, llevándole la mejor alternativa de información de crecimiento personal, entretenimiento, buena música y motivación. Queremos ver vidas transformadas. En Dímelo Claro, tu programa de superación personal dedicado a proporcionarte herramientas y claves que te lleven a construir una vida sana y relaciones satisfactorias, te mantenemos informado sobre los avances en el crecimiento personal y te aportamos ideas para tu desarrollo integral. Hoy estaremos comentando acerca de la salud emocional como un camino hacia el bienestar integral. La salud emocional es una parte importante de la salud en general. Las personas que están emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Son capaces de hacer frente a los desafíos de la vida. Pueden poner los problemas en perspectiva para resolverlos y suelen recuperarse rápidamente de los contratiempos. Se sienten bien consigo mismos y tienen buenas relaciones. Estar emocionalmente saludable no significa estar feliz todo el tiempo. Significa que uno es consciente de sus emociones, que uno puede lidiar con ellas, ya sean positivas o negativas. Las personas emocionalmente sanas también sienten estrés, ira y tristeza, pero saben cómo manejar sus sentimientos negativos. Pueden distinguir cuando un problema sobrepasa lo que pueden manejar por sí solos. También saben cuándo buscar ayuda profesional, sin sentirse incapaces y frustrados porque no pueden salir solos del problema. Se puede considerar la salud emocional como una habilidad, ya que al reconocer tus emociones simplemente te haces capaz de desarrollar la habilidad de responder ante lo que te ocurre, elegir los sentimientos que quieres expresar ante los hechos y determinar el propósito de la respuesta mental, física y emocional que estás dando ante lo que te acontece. Existen pasos que puedes tomar en cuenta para mejorar tu salud emocional y ser más feliz. Y eso lo vamos a descubrir juntos hoy en este encuentro maravilloso que vamos a compartir en esta hora cargada de buena vibra y excelente información para una vida mejor. De esta manera damos inicio a nuestro tiempo de conexión en, dímelo claro, el mensaje que tiene el poder de cambiar vidas y es para ti. Compartamos en nuestro espacio de entretenimiento lo mejor de la música y sus exponentes. Le vamos a dedicar nuestra sección de hoy a la superbanda de Venezuela Huaco. Es una orquesta del género gaita que a lo largo de su trayectoria han innovado en otros ritmos como lo son la salsa, el rock, pot, jacks, entre otros. Fue fundada en Maracaibo, el estado Zulia, Venezuela en el año 1960 por Mario Viloria, Fernando Plátano Domínguez, Alfonso Pompo Aguado y Luis Rincón. Posteriormente se incorporaría a este grupo musical Gustavo Aguado. El origen del nombre de Huaco es interesante. Se sabe que su primer nombre sería Lechuza Blanca, también conocida en la localidad de Maracaibo como Pájaro Huaco. Pero a partir de 1978 tomarían esto como solo un símbolo tridente. Vamos nosotros el día de hoy a disfrutar de la alegría y la excelente música de Huaco. Escuchemos las caraqueñas. No sé qué tienen las chicas lindas que de Caracas con su caminar tan sabrosón que a todo el mundo arrebata cuando las miro al pasar el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, no puedo hablar, solo mirar, pues mudo quedé. Y si las miro otra vez, me moriré. Ay, no sé qué tienen las chicas lindas que de Caracas con su caminar tan sabrosón que a todo el mundo arrebata cuando las miro al pasar el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, pues mudo quedé. Sí, y si las miro otra vez, me moriré. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Esa jeva de Caracas me tiene un ojo gastado. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Y cuando voy al litoral, su piel bronceada por el sol seguramente la amistad rica me fascina. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Yo pienso que todo lo tienen, belleza, pureza, inteligencia, cosa más grande caraqueña. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Tienen un caminao dulce como el pelao. No como nada, como todo Como caminan las caraqueñas. A la que la metropolitana y la Santa María ven a la católica y la acepto a tanto yo. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Y si tú vas por las Mercedes, prago del este, en el rosa te detienes. ¿Cómo caminan las caraqueñas? Ay, pero mira que son de Caracas las chicas que a mí me gustan. Pa' gozar, macaco, no te llevo nada. Mira como bailan las caraqueñas, pero mira como gozan, ven pa' que vean. Ay, como gozo, porque ellas bailan sabroso, sabroso. Mira como bailan las caraqueñas, pero mira como gozan, ven pa' que vean. Que baila con un bocote sabroso son. Mira, caraqueña, que sabroso estoy. Mira como bailan las caraqueñas, pero mira como gozan, ven pa' que vean. Cante, malequen, quen, quen, les suena la cintura, la mula, tal vez, San Agustín. Te recordamos que estamos en la señal de Humano Derecho, la radioestación. En tu programa, dímelo claro con Eloisa Gutiérrez. Este es el programa que cambia la manera de escuchar la radio. Te queremos sentir muy cerca de nosotros y compartas nuestro deseo de ser feliz. Contáctanos en Twitter, arroba ccpeloisa, arroba piso humano derecho. En Instagram, arroba ccpeloisa piso. Y a través de nuestras líneas telefónicas, 0212-265-2566, 0414-259-8539. Aquí en Dímelo Claro, el mundo de la salud mental y las emociones tienen su espacio. Es por eso que estamos compartiendo temas que nos permiten crecer juntos interiormente y nos llevan a cultivar la paz mental y la felicidad real. En esta oportunidad, estamos conversando acerca de la salud emocional como el camino hacia el bienestar. Quiero recordarte que la salud emocional es una parte muy importante de tu vida. Te permite desarrollar todo tu potencial, todas tus capacidades y todas tus habilidades. Cuando nos sentimos súper bien, es fácil hacer todas las cosas. Las disfrutamos, nos divertimos y la pasamos bien en aquello que estamos empleando en nuestro tiempo y nuestros talentos personales. Más cuando nuestro estado emocional es de decaimiento y pesar, las cosas se ven distintas y nos cuesta mucho llevar adelante lo que emprendemos. Tener una salud emocional te impulsa a trabajar de forma productiva y hacer frente a las tensiones que se generan en la vida cotidiana, en nuestras relaciones interpersonales y dando la variada manera que cada quien tiene de manejar las cosas. Cuando estás emocionalmente saludable, te permites trabajar con otras personas enfocado en lo que están haciendo juntos y no buscando las cosas que los separan. Muchas veces nos encontramos criticando a los demás y buscando, como dicen, la quinta pata del gato para interrumpir literalmente lo que se está haciendo. Nos metemos en un diálogo interno expresando lo siguiente que si no me gusta, como dicen las cosas, me molesta que me traten así, siempre quiere tener la razón y un sinfín de cuestionamientos de las conductas de otros que te impiden lograr el objetivo que fingí, que fijaron cada uno de ustedes para qué estamos juntos allí. Estas son tácticas dilatorias de nuestra personalidad herida o de nuestra vulnerabilidad emocional que van en contra del aprovechamiento del tiempo y de las razones por las cuales estás compartiendo ese tiempo con esa o esas personas allí y en lo que ocupa en ese momento tu tiempo, tu energía y lo que tú estás conversando o comunicando a otros. Cuando estás emocionalmente saludable puedes convertirte en un elemento que contribuye con la sociedad con la comunidad a la que pertenece en los grupos que participas con tu familia y muchos etcétera, etcétera, etcétera. Todos quieren tu opinión tu aporte, tu ayuda pues siempre sumas y multiplicas no restas y divides y esta metáfora matemática es muy interesante usarla y de vez en cuando hacernos un pequeño test ante cualquier situación que se nos presente. ¿Qué tal si me planteo? Lo que estoy decidiendo de la manera que estoy comportándome mis opiniones ¿qué producen en esta situación? ¿Suman a resolver? ¿Multiplican la salida del problema? ¿O estoy creando divisiones y restando tiempo a resolver los asuntos? Así, tú podrías ubicar perfectamente cómo anda tu salud emocional y si llegó la hora de empezar a sanar. Con todo esto lo que quiero es resaltar que es algo de interés personal estar saludable emocionalmente. Es mucho lo que te puede proporcionar en tu bienestar y tu salud integral. Es mucho lo que puedes aportar a los demás. Es mucho lo que puedes disfrutar cada día de todo lo que emprendas. Es importante que tomes en consideración que la salud emocional también afecta a tu salud física. Inclusive, nos convertimos en expertos analistas y terapeutas de todos los demás cuando manifiestan alguna dolencia. Si alguien dice ¿Me duele la cabeza? Enseguida respondemos ¿Es que estás preocupado y tienes miedo? ¿Me dio gripe? ¿Se te bajaron las defensas porque estás enfrentando algo que no quieres ver? ¿Tengo dolor de espalda? Eso es que no puedes con la carga emocional de la vida. Es decir, para todo ya tenemos la respuesta perfecta de que esa persona está emocionalmente enferma. ¿Y qué tal si toda esa capacidad y habilidad de analizar a los demás la usamos para estar permanentemente saludable emocionalmente y físicamente y autorrevisarnos con el único propósito de estar saludable integralmente? Si dejamos un poco de estar viendo la paja en el ojo ajeno y volteamos a ver cómo podemos mantenernos emocionalmente saludables nosotros y de esa manera convertirnos en ejemplo de salud emocional, esto significa emplear excelentemente el tiempo como recurso y tus habilidades para ofrecer lo mejor de ti. Hay muchas maneras de mejorar o mantener una buena salud emocional. Vamos a compartir alguna de ellas para que podamos utilizarlo para nuestro beneficio y de esa manera ocuparnos de nosotros mismos y dejar de estar analizando, criticando y buscando los cambios fuera sin darnos cuenta de que los cambios empiezan por nosotros mismos. Seguiremos compartiendo mucho más sobre este tema. salud emocional, el camino hacia el bienestar, pero antes vamos a identificar nuestro programa y la radioestación. Estamos compartiendo contigo a través de la señal humano derecho la radioestación en tu programa Dímelo Claro con Eloisa Gutiérrez. Puedes contactarnos, enviarnos tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales en Twitter arroba ccp Eloisa y arroba piso humano derecho en Instagram arroba ccp Eloisa piso en Facebook centro de crecimiento personal Eloisa Gutiérrez y nuestras líneas telefónicas 0212 265 2566 0414 259 8539 Quiero darte buenas noticias y alternativas para tu bienestar integral. En el Centro de Crecimiento Personal Eloisa Gutiérrez tenemos gente construyendo vidas y ofreciéndote lo mejor para tu salud, tu espíritu y tu paz mental. Ponemos a tu disposición nuestros excelentes servicios terapéuticos así como talleres, conferencias y estudios de superación personal. Contamos con los mejores y más calificados especialistas que están listos para brindarte la mejor atención y acompañarte en tu salud integral. Si tu problema son malestares corporales, un esguince, latigazo, siática, espolones, dile adiós a los dolores y malestares corporales. Tenemos atención corporal con la terapia Chaksu o terapia del dolor con nuestro terapeuta Sensei Alejandro García con 35 años de experiencia en medicina japonesa y natural. Ahora, si el problema es la presión mental y emocional por la crisis y el estrés, despídete de la depresión, la ansiedad y la angustia. Cuenta con atención en psicoterapia holística para sanar tu mente y equilibrar tus emociones. Visítanos, es una excelente oportunidad de apreciar lo más valioso que tienes. Tú mismo te lo agradecerás. Reserva tu cita ya a través del Twitter arroba ccpeloiza y nuestros teléfonos 0414-259-8539 y 0212-265-2566. Descubrirás un mundo de posibilidades y el poder que está dentro de ti. Nosotros tenemos el privilegio de servirte. Gracias por elegirnos. Te esperamos ya. Seguimos compartiendo aquí en nuestro espacio de conexión en Dímelo Claro. Vamos a escuchar la mejor música de la radio digital con nuestros invitados de honor, la super banda de Venezuela, Huaco. Vamos a hablar un poquito de los inicios de Huaco. Fue en el año 1964 grabando su primera producción bajo el género Gaita Zuliana, haciéndose conocer como conjunto gaitero estudiantil Los Huacos del Zulia. Luego de 45 años de trayectoria, son nominados a dos premios Grammy Latino por su disco Escultura, el cual alcanzó más de 150.000 copias ganando triple disco de platino. ¿Qué tal? Vamos a escuchar una de sus sabrosas interpretaciones Ya no eres tú. Hoy te veo y no sé quién eres no te conozco pareces de otra especie Es tu cara o tu pelo quizás tu cuerpo Pero es cierto que ya no eres tú Ya no eres tú Tu mirar busca otra cosa Otros gestos Otra moda Por supuesto no eres tú Se nota que no eres tú La que entrega a mis cosas Todo a cambio de una rosa Que diría Que diría Hoy no eres tú Ya no eres tú Hoy no vuelvas A suplicarte cariño Solo puedo recordar ¿Quién eres tú? La de ayer Era otra cosa Cariñosa bondadosa Y ya no eres tú La que entrega a mis cosas Todo a cambio de una rosa ¿Quién diría Hoy no eres tú? Ya no eres tú Ya no eres tú La de ayer Era otra cosa Recuerda los momentos que compartimos sintiendo Una verdad Una ilusión Y un corazón La de ayer La de ayer Era otra cosa Te pareces tanto a alguien que yo conocí una vez porque me doy cuenta que no eres la misma de ayer Es tú La de ayer Era otra cosa No queda nada No queda nada en tu corazón Ni siquiera la sinceridad de tu mirada Ojo más Una que no ¡Más vaya! Ya no eres tú La de ayer ¿A qué se debe el cambio? Yo no sé Explícame Que a mí Me gustaba más la otra Ya no eres tú La de ayer Lo siento No encuentro el camino Se ha disuelto Mi destino Ya no eres tú La de ayer Estás diferente Eres otra especie Ya no te conozco Me queda muy poco de aquella que fuiste una vez Nos encontramos en este espacio de conexión Dímelo claro El programa que surge como una respuesta ideal para estos tiempos vertiginosos donde la ansiedad, el estrés y la depresión parecen ser la enfermedad de moda Nuestro tema del día Salud emocional El camino hacia el bienestar Es importante señalar que hay muchas maneras de mejorar o mantener una buena salud emocional Son tan simples y sencillas que realmente no las consideramos y pasamos por alto lo que nos puede llevar a experimentar una excelente salud emocional Es por ello que vamos a aprovechar esta oportunidad para revisar algunos aspectos que nos van a ayudar a gozar del bienestar que promete la salud emocional Vamos a comenzar por revisar algunas conductas o comportamientos que tenemos ante la vida Lo primero que te invito a examinar es lo siguiente ¿Eres consciente de tus emociones y reacciones? ¿Has notado lo que te hace sentir triste, frustrado, enojado? Si ya estás al tanto de lo que te hace sentir de esta manera es importante que procures resolver o cambiar esas cosas Planteate de qué manera podrías manejar esas situaciones que no hagan sacar de ti lo peor o lo malo Observa que eres tú quien está eligiendo cómo afecta tu vida la situación Date cuenta que si bien no puedes tener control sobre la situación si puedes tenerlo sobre cómo te hace sentir esa situación Se podría decir que ya estás buscando la vuelta a tu manera de percibir una situación a una persona o un hecho o una circunstancia para afrontarla o manejarla de otra manera Otro aspecto que queremos considerar el día de hoy Vamos a ver Generalmente expresas tus sentimientos de manera apropiada La sinceridad es una excelente aliada en la vida Muchas veces aún cuando nos damos cuenta de que no nos estamos sintiendo bien en una determinada situación tratamos de ocultarlo disfrazarlo o enmascararlo para que la otra persona no se dé cuenta de lo que nos está pasando ¿Qué tal si pruebas expresar la incomodidad o lo que percibe está obstaculizando la comunicación? ¿Qué necesidad hay de esperar a explotar o estallar en ira o en lágrimas si existe un código distinto que se llama la comunicación? Seguramente si se expresa adecuadamente que no hay una buena comunicación se tomarán los correctivos necesarios o simplemente te darás cuenta de que es una percepción tuya errada y de esa manera tú vas a abrir el canal de comunicación necesario para mantener una buena relación y bajar los decibeles de tensión que se estén generando fíjate hay otro punto y otro aspecto ¿te has fijado si eres una persona que piensas antes de actuar? antes nos decían cuente hasta 10 antes de actuar y o antes de responder y esa recomendación tenía que ver con las emociones simplemente antes de que explotes o hagas o digas algo de lo que luego te puedes arrepentir es importante que primero pongas en orden tus ideas que consecuentemente van a poner en orden tus emociones si arrancas en un estallido emocional no solo tú vas a salir perjudicado porque tampoco sabemos cómo van a explotar los demás es buena idea que revisemos nuestro contenido mental el diálogo interno que estamos teniendo para luego poder responder ante cualquier situación aquello de la impulsividad no cuenta para una buena salud emocional tómate tu tiempo para organizar tus ideas revisar tus emociones darle un giro interno a la situación y luego tendrás la oportunidad de expresar realmente lo que quieres decir y de la manera adecuada cómo se debe decir así no tendrás nada de que lamentarte después seguiremos con este tema lo que nos lleva a descubrir sobre cómo nosotros podemos tener salud emocional y cómo ello contribuye a nuestro bienestar entonces digamos nosotros por ahora disfrutando de nuestra conexión musical te recuerdo que hoy estamos dedicando nuestro espacio musical a la superbanda de Venezuela Guaco ellos hace algún tiempo hicieron el siguiente comentario que me gustaría compartir contigo dijeron lo siguiente en nuestro nuevo álbum y la película conseguirán un país posible ese en el que convergen distintos talentos en este caso más de 500 personas con un propósito y un objetivo común con nuestra música queremos llegar a todos y cada uno de los venezolanos sin ninguna clase de distinción y que sean cada uno de ellos quienes decidan si quieren que formemos parte de su banda sonora no somos políticos somos ciudadanos y aliados de todos los venezolanos gracias a Guaco por recordarnos lo que somos un solo país una misma gente escuchemos ahora ese temazo de nuestro Guaco todo quedó quedó recuerdo aquel día que entre la gente estabas tú mostrando tu risa tu mirada plena luz vestida de flores con aroma de colores y con la elegancia de un libro lleno de ilusiones que aunque no te amé a primera vista presentí algo especial que por la inocencia de tu sonrisa me podría enamorar pero todo quedó quedó entre las sombras quedó quedó en un pasado que no volvió y en una historia de amor que el tiempo se llevó en el vacío de un corazón en la influencia de una emoción y en la esperanza de un sueño que nunca se mostró te pienso te pienso y lamento que no estés cerca de mí ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui si solo estuvieras a mi lado te daría las cosas las cosas que antes de inocente no sabía y aunque no pude y aunque no pude detenerte yo me siento muy feliz y aunque somos y aunque somos dos seres distantes yo siempre te tengo aquí pero todo quedó quedó entre las sombras quedó quedó en un pasado que no volvió y en una historia de amor que el tiempo se llevó en el vacío de un corazón en la influencia de una emoción y en la esperanza de un sueño que nunca pero todo quedó quedó todo quedó quedó entre las sombras quedó quedó en un pasado que no volvió así quedó nuestro amor convirtiéndose en lo que el viento se llevó todo quedó quedó entre las sombras quedó te bajaron las estrellas que yo un día te mostré y ahora nada más sabemos lo que pudo ser todo quedó y de qué todo quedó quedó en el pasado en el vacío en una historia de amor todo quedó y llevo tiempo buscando y no encuentro una buena explicación todo quedó todo quedó toda mi vida todo mi mundo cambió y ahora vas a ser tu vida aparte y yo me muero porque todo quedó quedó entre las sombras quedó quedó en un pasado que no volvió en una historia de amor porque el tiempo se llevó porque el tiempo se llevó queremos conocer tus comentarios y sugerencias las cuales podrás enviar a través de nuestras redes sociales en twitter arroba ccp loiza arroba piso humano derecho en instagram arroba ccp loiza piso y nuestras líneas telefónicas cero dos doce dos seis cinco veinticinco seis seis cero cuatro catorce dos cinco nueve ochenta y cinco treinta y nueve muy bien ya para finalizar nuestro contacto del día de hoy dedicado al tema la salud emocional el camino al bienestar quiero dejarte una reflexión para que lo tengas en cuenta para preservar tu salud emocional primero te invito a que busques un equilibrio saludable en tu vida donde consigas espacio entre las diversas áreas del ámbito en el cual tú te desenvuelves es decir busca un equilibrio una armonía entre tu trabajo la diversión la familia los amigos tu vida espiritual y todo aquello que sea importante para ti incluir en lo que consideres tu estilo de vida todos tenemos un estilo de vida y estamos prestos a desarrollarlo es importante que desarrolles un excelente estilo de vida pues ello te va a dar a ti un estado interior de equilibrio y de armonía donde vas a disfrutar de cada una de las áreas de tu vida por eso te invito a que busques ese equilibrio a que lo sostengas y lo mantengas en el tiempo y de esa manera vas buscando ese gran bienestar y esa salud emocional a la cual tú quieres llegar otro aspecto que te invito a que revises es dedicar tiempo a lo que te gusta lo que te hace sonreír a quienes están a tu lado y son parte de tu experiencia de vida esto es muy importante porque nosotros tenemos un alto sentido de la responsabilidad que tenemos hacia el trabajo hacia nuestra dedicación a la familia a aquellas cosas que son parte de nuestras responsabilidades de vida pero cuando se trata de buscar un espacio para tú generarte una situación de gozo de alegría de divertirte de disfrutar eso está como que aparte o en el último lugar de nuestro checklist de la agenda entonces es importante que comiences a buscar de dedicar tiempo a lo que te gusta es algo que te va a dar a ti ese estado de ánimo ese humor y esa alegría para continuar haciendo todo aquello que consideras tus responsabilidades de la cual no vamos a eludir pero en verdad que si no tenemos el estado anímico o la condición emocional adecuada aquello se convierte como en una carga en algo que te supera en algo que te abruma lejos de ser aquellas cosas que están allí en tu vida para tú tener una mejor calidad de vida para disfrutar las cosas que te gustan pero tienes que buscar y reservar un espacio de tu tiempo para ese disfrute esa alegría ese ánimo ese buen humor aquello que te haga sonreír y aquello que te haga sentir placenteramente en el mundo en el cual tú has elegido estar otro aspecto que quiero que consideres para esa salud emocional es concentrarte en lo que te construye te edifica y te levanta todos nosotros somos criaturas sociales necesitamos conectarnos con otras personas es importante que tú encuentres un propósito y significado en todo lo que hagas en tu vida lamentablemente si nuestro tiempo lo dedicamos a estar completamente llenos de preocupaciones de los problemas del día a día de la crisis del país de la escasez que estamos viviendo a veces ni siquiera nosotros lo estamos viviendo directamente pero nuestra atención y nuestro tiempo lo dedicamos a ver cómo el país se cae en pedazos entonces como que para alimentar la tristeza la frustración y el dolor interno bueno mira es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros si bien nosotros podemos estar informados de la situación en la cual estamos conviviendo como nación por ejemplo bueno eso es parte de la información pero tú también tienes que dedicar tu tiempo a levantarte a construirte a mejorar tus relaciones a mejorar tu vida a mejorar todo lo que está a tu alrededor a sacar de ti provecho de tus habilidades de aquello que tienes como talento entonces esto le va a dar a tu vida un significado y un giro completamente distinto porque mientras el mundo está viendo cómo se cae el país en pedazos tú estás viendo cómo construyes una buena vida cómo haces alrededor de tus relaciones interpersonales un espacio donde puedan comunicarse y estar a salvo entonces cambiarías tu manera de ver las cosas entonces esto te lleva a mantener entonces la mejor actitud ante la vida y eso implica que mientras tengamos una buena actitud podemos ser proactivos podemos ser sinérgicos podemos generar un ambiente emocionalmente equilibrado y estable crear un ecosistema una diversidad de formas de sentirnos en nuestro entorno y realmente eso lo que hace es que veamos un estado de armonía no solamente desde el contexto de la armonía interna sino de la armonía externa que podemos llevar a ese grupo y a esas personas que están alrededor de nuestra vida de tal manera que puedes mira te invito a tener la mejor actitud a construirte a que busques ese bienestar que solamente se logra a través de la salud emocional y poder tener una vida que es plena que es pujante que es resplandeciente y que te ayude a cada día sentirte mejor de esta manera finalizamos nuestro encuentro de hoy en Dímelo Claro tu espacio de conexión y no podemos dejar de agradecerte por recibirnos y ser parte de nuestra manera de vivir muy bien despedimos nuestra emisión musical de hoy y a nuestro invitado de honor en el espacio de entretenimiento a la super banda de Venezuela Guaco inmensamente agradecidos a quienes nos han dado momentos de tanta alegría entusiasmo variedad y buena música esperamos que Guaco siga cosechando éxitos en el mundo entero representando de manera digna y memorable a nuestra hermosa Venezuela vamos a escuchar con Guaco ese himno maravilloso musical que es Sentimiento Nacional cada región tiene sus cosas a rosas y esas cosas tienen su aroma y color aroma especial que venen en sus mujeres color del sol ferias gaitas y placeres es algo que llevamos dentro que nos mantiene contentos auténtico y nacional en cualquier parte se le encuentran y notas la diferencia con su sabor especial ese sentimiento es todo lo que hacemos esa es la marca que a todos le ponemos y que hace que seamos la gente diferente como se llamará como te dije ya ese es nuestro sentimiento nacional mira te digo que cada región tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color aroma especial que viene de sus mujeres dolor del sol ferias gaitas y placeres es algo que llevamos dentro que nos mantiene contentos auténtico y nacional en cualquier parte se le encuentran y notas la diferencia con su sabor especial ese sentimiento es todo lo que hacemos esa es la marca que a todo le ponemos y que hace que seamos la gente diferente como se llamará como te dije ya ese es nuestro sentimiento nacional nacional sentimiento nacional ese sentimiento que alegra mi vida en todo momento nacional sentimiento nacional con el sabor de mi tierra y de su vente cordial nacional sentimiento nacional sentimiento nacional sentimiento espagosa para guarachán nacional sentimiento nacional de venezuela para el mundo cuaco sonido original nacional sentimiento nacional nacional de venezuela de venezuela ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!